Son minutos antes de la torta de la mañana en este lunes, arrancando semana, así que ánimo, información de espectáculos Ana María, ya reapareció Silvia Pinal, en donde estaba, que ocurría con el estado de salud de la señora Silvia Pinal, la verdad da gusto el que ella misma haya tomado las redes sociales para dar este mensaje y de una vez por todas aclarar lo que ocurrió en los últimos días con ella. Aclarar la situación y calmar las aguas, todos estaban preocupados y muchos de los fanáticos, pues ya sabes, estaban al pendiente también de cualquier actualización que tuvieran los miembros de su familia, hasta que ella misma apareció y dio la cara. Los miembros de su familia y hasta Erick del Castillo, el señor Erick del Castillo, ¿se acuerdan? El viernes también que él fue a dar al hospital y dice, ah, pues de paso me encontré a Silvia Pinal y él platicaba, sí, ahí está adentro la familia queriendo guardar el secreto y ahí está adentro, pero está muy bien, está leyendo algunos libros, decía Erick del Castillo. Y ya finalmente Silvia Pinal dice que está lista para la que sigue, así lo dijo ella. Vamos a escucharla. Aquí está su belleza favorita. Ay, de verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos. Al ratito me voy a poner a ver qué pasó, porque luego luego el chisme, de verdad, para ver qué pasó, pero todo me fue bien, realmente no fue nada extraordinario. No fue nada grave, yo me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien y pues estoy lista para otra vez. Un besito. No, pues ya con este mensajito, sí, claro, ya quedó más que claro y obviamente pues todos estábamos un poquito preocupados. Sí, dio gusto, sin duda ya. Las declaraciones de Silvia Pinal dio gusto.